Firman autoridades la localización de cuatro fosas clandestinas con cuatro cadáveres y un costal con restos humanos en la comunidad de la Zacatecana, en el municipio de Guadalupe. Cuatro corresponden a hombres y uno a una mujer. De estos dos ya fueron identificados y dos más están en proceso. Estas fosas se suman a las cinco que a inicios de agosto se localizaron en Valparaíso, en donde sellaron 26 cadáveres. Francisco Murió Ruiz Seco, procurador del estado de Zacatecas, detalló que las fosas se encontraron en un predio de cultivo, a un lado de la laguna de esta comunidad. En la primera detalló se localizó el cadáver de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, mientras que en la segunda se halló un costal con los amentas humanas, por lo que no ha sido precisada la causa de la muerte. Cuatro cadáveres y un costal con restos humanos, que corresponden a cuatro masculinos y una femenina. En la fosa número uno se localizó un cuerpo del sexo femenino de entre 30 y 40 años de edad. La causa de muerte que determinaron los peritos médicos legistas, corresponde a un traumatismo cráneo encefálico y torácico, que contenía una región cefálica, una extremidad inferior y una extremidad superior. Corresponde al sexo masculino. La edad y causa de muerte hasta el momento están indeterminadas. En la fosa número tres se localizó un cuerpo del sexo masculino de entre 30 y 35 años de edad. El cuerpo encontrado en la tercera fosa corresponde al de un hombre que fue reportado como desaparecido el 9 de agosto de este año y se determinó que su muerte se debió a asfixia por estrangulación. En la cuarta fosa habían dos cuerpos, uno de estos ya fue identificado. Según los indicios periciales, todos los cadáveres tenían menos de 30 días de fallecidos. En la fosa número cuatro se localizaron dos cuerpos del sexo masculino, el primero de ellos de entre 30 y 40 años de edad y el segundo de 25 a 30 años de edad. La causa de muerte del el primero corresponde a un traumatismo cranoencefálico y el segundo por herida producida por proyectil disparado por arma de fuego. El primero de ellos también ya fue identificado. Su nombre, José, de 45 años, originario de Guadalupe, de Guadalupe, Zacatecas, cuyo reporte de desaparición corresponde al 12 de agosto del 2017. El cronotanato diagnóstico en todos los casos y que permite estimar el tiempo de muerte es de entre 15 a 30 días. A reserva de su confirmación corresponde a José Guillermo, una persona que fue privada de su libertad en un bar, afuera de un bar denominado Mil Amores, el 14 de agosto de este año. Con imágenes de Enrique Hernández, Melina González, Noticieros Televisa.